Y yo arranqué del jardín del amor Una pequeña flor que en mi pecho guardé Talismán que me hablaba de ti Que cuidaba de mí en el bien y en el mal Pero se marchitó y perdió su poder Porque ya tú querés Yo de ese amor que era mi sueño azul Solo me quedas tú, pequeña flor Te guardaré toda una eternidad Te besaré cuando quiera otra vez Soñaba de ese amor Que era mi sueño azul Solo me quedas tú, pequeña flor Y de aquel Sueño de juventud Solo me quedas tú, pequeña flor Ay, qué pecho ¿Por qué me harás sufrir así? Ay, mi condena ¿Y quién se apiadará de mí? Yo canto mi tormento De Napoli a Sorrento Canto por la mujer Que me hace parecer Marutzela, Marutzela Marutzela, Marutzela Tus ojos son de verde mar Tus encantos imposibles de olvidar Fuerte me late el corazón Cuando en las olas creo ver tu imagen Marutzela, Marutzela Tú que me diste el sí Ahora de pena me haces morir Marutzela, Marutzela Maruzela, Marutzela Sara, Marutzela Game Maritzela, Marutzela Qué hormone Marutzela, Marutzela Marutzela Zafachi a luna pebede, de tu tasta marina, afrochi da resina, se dice guardala, na femenal que fa. Marutzela, Marutzela, tus ojos son de verde mar, tus encantos imposibles de olvidar. Fuerte me late el corazón, cuando en las olas creo ver tu imagen, tú que me diste el sí, ahora de pena me haces morir, Marutzela, Marutzela. Marutzela, Marutzela Y su camino solitario guían siempre luna y sol, es su amigo, su caballo, la llanura es su mansión. Un revolver lleva al cinto, cuelga un rifle de su arzón, y a la espalda con don aire, lleva a Maki su acordeón. Por los ranchos, donde, donde pasa, deja un rastro de temor. Y son muchas, la ranchera, que suspiran, Maki, por su amor. Caminante de desierto, los poblados siempre huyó, y tiene fama de hombre malo, pero es noble por su valor. Y malas lenguas propagaron, que era un paria, paria bravucón. Pero Maki, Maki el navaja, no hizo caso del clamor, y una noche que hasta Tala, el cariño de su amor, le llevó un caballo sin jinete al desierto. Regresó. Regresó. Yo soy un pobre paria, minero soy, Con mi azadón y mi pala nací, Y un día gris, sin aurora y sin sol, Dispuesto a luchar a la mina, Fui cargar, Y descargar, Es tu misión viejo hay que aguantar, Tu recompensa pobre ya la tendrás, Cuando echo polvo descansarás ya. Ya, desde que apunta el sol me debo al control, Y soy para el capatazo un número más, Mi nombre es inquietud, Mi nombre es inquietud y preocupación, Pero suelen llamarme polea John, Cargar sixteen tons y descargar, Es tu misión viejo hay que aguantar, Tu recompensa pobre ya la tendrás, Cuando echo polvo descansarás ya. Fue tu vida negra y dura pobre ya, Tal vez dirán los que verán mi funeral, Y el jefe dirá, Fue un valiente corazón luchando hasta el final, Cargar sixteen tons y descargar, Es tu misión viejo hay que aguantar, Tu recompensa pobre ya la tendrás, Cuando echo polvo descansarás ya. Alcantar dólares apacarás ya la tendrás ya la tendrás Metafricas con vosaltres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un tango italiano, un dulce tango, con sus notas me hace vocal un idilio lezano. Un tango italiano, un dulce tango, me recuerda una noche ideal bajo el cielo romano. A nuestros pies en rosarios de luces la eterna ciudad, las mandolinas en la trastoría sonaban sin cesar. Un tango italiano, un dulce tango, que de nuevo despierta un querer, que llevaba escondido en mi ser. Para siempre quisiera volver a mi amor italiano. A nuestros pies en rosarios de luces la eterna ciudad. Las mandolinas en la trastoría tocaban sin cesar. Un tango italiano, un dulce tango, que de nuevo despierta un querer, que llevaba escondido en mi ser. Para siempre quisiera volver a mi amor italiano. A mi amor italiano. Yo no. L'America, l'America es bella sí 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 Pero mamá, l'America no es fanta para ver qué, por qué L'America no pa' perter Yo soy americano porque en Brooklyn yo nací y me gusta cantar napolitano Y por seguir la moda yo bebo whisky en soda y con carbo yo bailo la tarta en tela Yo soy americano porque en Brooklyn yo nací y mis abuelos son de marequearo Romántico me siento y con gran sentimiento en la isla de Capi siempre sueño Oh mamá, oh mamá mía di por qué, por qué, por qué Al darme la vista mía eso en Apoli no fue L'America, l'America es bella sí 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 Pero mamá, l'America no es fanta para mí Yo soy americano porque en Brooklyn yo nací y creo fue un error de la cigüeña Pero aquí tengo novia que dice a él la pio Baby, goodbye Y no me voy Pues tengo atado el corazón Oh mamá, oh mamá mía de por qué Y por qué, por qué, por qué Al darme la vista mía eso en Apoli no fue L'America, l'America es bella sí 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 Pero mamá, l'America no es fanta para mí Yo soy americano porque en Brooklyn yo nací y creo fue un error de la cigüeña Pero aquí tengo novia que dice a él la pio Baby, goodbye Y no me voy Pues tengo atado el corazón En ti yo vi La más bella del mundo Y un amor muy profundo Me une a ti En ti yo vi Una cara bonita Primavera divina Mi corazón En tus ojos brillan estrellas que palpitan Y tiemblan en tus labios destellos de rubí Y en ti yo vi La más bella del mundo Y un amor muy profundo Me une a ti En tus ojos brillan estrellas que palpitan Y tiemblan en tus labios estrellas que palpitan Y tiemblan en tus labios destellos de rubí Y tiemblan en tus labios destellos de rubí Blanca y radiante va la novia Le sigue atrás un novio amante Y que al unir sus corazones Harán morir mis ilusiones Ante el altar está llorando Todos dirán que es de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Mentirá también al decir que sí Y al besar la cruz pedirá perdón Tal vez olvidar nunca podría Que era yo y no aquel a quien quería Ante el altar está llorando Todos dirán que es de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Ave María Ave María Ave María ¡Gracias! El tiempo vas perdiendo con lecturas de locas aventuras que irritan a papá Y ahora que te da por ser torero en frente del espejo lo quieres imitar Con un pase por aquí, con un pase por allá, lo que te importa a ti es no estudiar Torero, te has puesto en la cabeza este sombrero y quieres conquistar el mundo entero Chavala, ¿quién pretendes engañar? Paso doble, no puede casar con cha-cha-cha Torero, con tus patillas a lo bandolero, no sé quién te ha llenado la cabeza, no sé Torero, torero, ole Ya sé que tienes lindas chaquetillas y un par de banderillas que no te servirán No quieres escuchar ningún consejo y en frente del espejo, toreando siempre estás Con un pase por aquí, con un pase por allá, lo que te importa a ti es no estudiar Torero, de tu cabeza quita este sombrero, porque de lejos se te ve el plumero Y escucha los consejos de papá, paso doble, no puede casar con cha-cha-cha Torero, con tus patillas a lo bandolero, no sé quién te ha llenado la cabeza, no sé Torero, torero, ole No sé quién te ha llenado la cabeza, no sé Torero, torero, ole Verde Campiña Dormida, dormida el sol, verde esperanza, que fue de nuestro amor Del valle un brío, hoy al cielo no es azul La flor se muere, porque te fuiste tú Todo lo llenan, tu ausencia y inquietud Cuando cruelmente dijiste adiós El verde valle sin alma apareció De los dorzales, el trino se quebró Y de los ríos, la cantarina voy Solo se oía llorar mi corazón No quiero amor, saber a dónde irás Ni por qué te fuiste y si me olvidarás Quiero nomás seguir viviendo en ti Y soñar que un día volverás a mí Que otra vez el valle sonreirás Y en la campiña la flor triunfará Con los dorzales trinando su canción Mi bienvenida será en tu aparición Sentir de nuevo reír mi corazón Mi corazón Se broncean en las playas Juguetean junto al mar Todas las chicas que toman el sol Pero hay una que toma la luna Tintarela de luna Mal y lucha te has quedado Porque siempre estás de noche Como un gato en el tejado Cada vez que hay luna llena Tú, te pones cándida Pintarela de luna Que te has vuelto delicada Como un flor de invernadero De la noche enamorada Cada vez que hay luna llena Tú, te pones cándida Tim, 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 tim Baños de luna Tim, tim, tim Mágica luz No existe ninguna Tan cándida como tú Tintarela de luna Mal y lucha te has quedado Porque siempre estás de noche Como un gato en el tejado Cada vez que hay luna llena Tú, te pones cándida Mágica luz Tim, 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 baños de luna, tim, 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 mágica luz No existe ninguna tan cándida como tú Pintar en la de luna, mal y lucha te has quedado Porque siempre estás de noche, como gato en el tejado Cada vez que hay luna llega, tú te pones cantidad Cada vez que hay luna llena, tú te pones cantidad Cada vez que hay luna llena, tú te pones cantidad Yo te entregué mi amor, fuiste mi ilusión Y una llama azul, palpito de amor en tu corazón Más nada de volver, nunca ya jamás Del amor aquel solo queda del humo y nada más Se apagó la llama del querer y es humo de tu pasión Se extinguió y el humo te cegó por siempre el corazón Hoy para nuestro amor, como ciega estás Se extinguió y el humo te cegó por siempre el amor Y el humo te cegó por siempre el amor Hoy para nuestro amor, como ciega estás El amor aquel fue ya más fugaz No hubo nada más Y el humo te cegó por siempre el amor Yo quiero que conozcas tú El río que en la luna vi A mí me cautivó y me gustó Más que el mundo, los mares y el sol El río de la luna es inmenso como el sol y el mar Igual que tu amor Y mi amor Que no tiene fin Eterno como es El cielo Eterno como es Y me gustó Y me gustó Más que el mundo, los mares y el sol El río de la luna es inmenso como el sol y el mar Igual que tu amor Igual que tu amor Y mi amor Que no tiene fin Eterno como es El cielo Que no tiene fin Que no tiene fin Y me gustó Siempre Siempre Dile a tus amigas Que jamás te irás Pues Yo te doy Todo Y en tu vida Y en tu vida yo lo soy Todo Y en tu vida Yo lo soy Y en tu vida Y en tu vida yo lo soy